De noche el tormento, por como yo está, que yo vivo contento, es toda verdad. Tengo que pasar todo y vale 390 porque soy un mono de mierda que vivo en España y he perdido todos los papeles, soy un marido. Me pica la polla y la tengo negra porque soy un mono de mierda. Entra en la comedia por lo que... Madre mía. Que es que te estoy hecho el nombre de mierda porque los moros van a tu casa y te van a poner cuatro bombas como en la torre gemela. Hijo de puta me coge la polla entera. ¡Woooh! 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 Javi, ¿quién? Martín No, que ¿quién te ha preguntado? Es un uno contra uno, que te fundo la vida ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para hacerte una cadena de ahí que te vaya llorando? ¡Que me va a hacer una cadena! La única cadena que tiene él es para no separarse la cocina La única cadena que tiene él es para no separarse la cocina